bueno mi linda gente chula preciosa y mire cómo están aquí mis animalitos vamos a ir en busca de don maury porque don maury se me pierde últimamente ya me tocó y don maury así así lo quería ver yo viene arregladito la gente ha dicho es que ellos están de acuerdo conmigo los suscriptores de que usted ande bien porque no tienen no tienen comida no mire ahí va la gallina mire esa señora gallina le gusta andar afuera de vagas ay no ya entró entonces usted dice que yo lo he hecho a usted no venga sedinó cuidado con que vayas con siete cositas de la oreja tenemos agarrar de la cola de la colita que voy a agarrar cosito entonces lo que le quiero decir que usted ya por fin hizo caso de un fabricando bien arregladito la presentación don maury ante todo la presentación don maury por su por el público y por no pero usted no dijo por el público ni por mí cambiaba no que dijo por los pollos vaya don maury tiene que andar presentación por los pollos y por todo mauría oiga don maury jugando si anda mire aquí anda el señor gatillo buscando que comer pero es que a esta hora de la tarde ya esta hora de la tarde mister riving ya ha venido de la escuela pero ahora no ha venido ay si el tráfico tiene razón el mire se vino don maury dejo la puerta abierta en decirse la salían todos los polluelos ha hecho su comidita y ahí ya se siente feliz usted don maury tranquilo que ha dejado todos los animalitos servidos vino y como le digo yo mire como cierra las talangueras si usted hace sus cosas don maury lo único lo único que no que demanda larga de caché así fue lule que polvoso anda a ver a un día pasado lo importante la presentación de mar que ande choco pero pero anda bien tricky night es que ya debería de campaña se me dice ponen comentarios es que es que están de acuerdo conmigo maury está bien están de acuerdo mire por allá tengo días de no señales el señor rillo vaya mirá va el señor rillo mire hable duro don maury que no se oye si se baña don maury yo lo a caña temprano pero él se bañaba algo tarde hoy se baña temprano y que ande bien tipo desde la mañana bien arregladito verdad usted a mire el comal hablando de hoy ya me va a decir usted verdad mire dina usted hablando de el comal el comal hablando de la olla va a decir usted porque usted ni se arregla me va a decir entonces no si me arreglo al estilo mío pero me arreglo pero don maury no usted don maury mire que don maury se baña y se ponía la misma ropa y hasta el fin que él entró y anda bien tricky night el hombre gracias por los consejos que me le deja hoy que el chapo ha podido señor dispato mire están los señores patos mire qué bonito hasta con planta le da mire dina señora dina ajá señor porque usted me pone mal que me bañe señor maury chica por mí no yo no yo le dije que sé que el que sean de tricky night anda presentado de bien bonito por usted mismo la camisa está bueno está bien no exagere tanto mario hogar de la calor con nuestros pollitos vaya vaya mire vaya quería contarles de que ajá de que todo lo está saliendo bien de maravilla gracias a dios y como han estado nuestros angelitos chulos de 2023 van viendo popa ajá bien bonito sí pero pero contarles de que a veces espero maury se le acaban las pilas no pero mire don maury mire si usted así se mira ahorita yo me miro bien hecha garra decimos allá en oriente y usted mira bien tricky night no pero a mí me gusta hablar con la verdad y me gusta hablar con la verdad y usted sabe perfectamente de que este mediodía salí sin comer va sí pero realmente no tenía hambre pero pero lo abatió el cuerpo me agarró una tembladera que me guste que está al punto de que de que era un susto de los besos pero yo debo de comer en que sea algo no si en que no en que usted sabe que va a salir en la mediodía a comer antes que usted uno sabe desde que a cuándo va a tener un viaje usted tiene que comer antes de ese viaje estar seguro que está comiendo porque el cuerpo a usted ya le di ya le ya lo obliga no es que me obligue si estoy aquí no pasa nada y no de todo es mental no sabe que voy a un camino y no hay comida vaya niños capuchino mira como les agarra qué montón de pajaritos sacó a la carrera usted don maury cuando aplaudió vaya luna y mire y mire dina llegamos al lugar de los hechos y le dije yo comida yo voy a contar también lo que no me gustó no me gustó algo no lo quise decir no me gustó no me gustó no me gustó un subway nombre maury por eso pero no hay que comprar una comida verdadera maury la tortilla arroz y frijoles aunque sea un pedacito de cuajada o huevo pero va a creer usted que un pan yo para mí los panes no son comida no pero hasta cara de inocente ni tiene cara de inocente en el momento que compré el software una botella de agua ajá le doy dos mordidas ni para atrás ni para adelante más ya me fui a sentar y déjeme decirle que yo sentía que el cuerpo me iba a temblar todo a tal manera que iba a caer al piso se miraba bien mal y de la verde miraba no yo es más doctor que día de hoy sabe que pensé llamarle a mi tío que mi tío me llevaron bien doctor no es porque no haya comido porque yo estoy acostumbrado pero este ni andaba bien preocupados por nada no bien tranquilo pero le va ese fue como un bajón dos cuadras antes de llegar al dichoso metro centro comencé a decirle Dina comida Dina me siento agotado Dina me siento aquí y vamos a buscar comida comida me dijo no dice usted y que usted me dice que íbamos a ir a comprar la comida a tal lugar ajá aquí compremos y le digo y cuál es la lista y comencé yo a molestarme porque dije yo esto no lo necesita esto aquí esto allá pero espéreme que termine yo y sabe por qué decía yo porque entre más rápido agarremos lo que vamos a agarrar y los vamos y lo más triste lo más triste sabe que fue lo más triste para mí que la comida de los perritos decía que estaba en oferta y no estaba en oferta y yo me hace la gran catorce a treinta y cinco decida y que nada no nada todas las que estén decía yo y solo dos a veces no al precio normal estaba porque todavía no reclamamos no reclamamos el rótulo sí pero eran que es que era de menos libras y esta que trajimos en el saco no 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 dice de cuántas libras era pero decía catorce a treinta y cinco pero al ser del medio quintal y nosotros trajimos el quintal estar café no hay decidida las libras pero nosotros como usted andaba preciso y mira y yo llamaba listado que va a comprar porque si yo no hay agua listado se me olvida entonces y me decía y empieza a chequear don maurio lista y esto no lo necesita dinero y esto no lo ocupa dinámico entonces lo voy a decir yo dígalo tiene bastante apoyo en el refri y queriendo comprar más pollo ajá tengo pollo para en plancha pero yo quería para hacer una sopita porque uno en el hogar debe detenido porque vamos a ir al río maurí el problema es que yo no me sentía mis cabales entidad yo le dije déjenme agarrar la crecida para que para sujetar para agarrar vueltas decide porque miren estén imagínceros respeto para ustedes tener que aguantar conmigo pero si hay que tener paciencia porque él diciendo de mí usted no necesita eso yo le decía mauri yo soy la mujer del hogar yo sé lo que necesito y ahí me lo llevé y hasta que yo voy a comprar después al momento el equipo verdad don mauri se le quitó verdad yo si eso le va a tirar mi le paga tamaño su susto jaja y te vamos a ver muerde duro no friegue hombre ay que bonito yo también vaya con este video despidiendo le hemos contado la trayectoria de este día fue algo yo sé por yo comprendo por las medicinas que toma hay vagones, hay activaciones pero era una tembladera así anda usted enfóqueme así anda usted así anda don Mabria agarrando la comida así se sentía se miraba pálido pálido usted me miró pálido si pálido como que se apoyaba aquí como que el corazón algo tengo yo que usted lo mire pálido o como sea de algo que estaba sintiendo yo le voy a demostrar a usted como que no le estoy mirando eso no porque es que iba a caer no sé cuándo es el día que voy a caer con dos mayos no dios don Mabria que le va a dar puerta no 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 estoy bromeando pero hay que tener paciencia esto va a ser como un derrame porque comenzó como a chinchinear por aquí como pica y comenzó pero de repente también se le quitó ¿verdad? no de repente caminamos caminemos y fuimos al supertelecto ajá se me quitó cuando tuve una mala noticia ajá cuando tuve una mala noticia mire mamita ya le contamos toda la trayectoria de este día pero don Mabria recibió una mala noticia y se compuso el hombre no le dolía nada hasta el hambre le quitó no pero si la puedo contar en otro video vaya va a estar está bien está bien vaya a estar la mala noticia me hizo pensar en eso y como que se me olvidó de la enfermedad se me olvidó de la enfermedad se me olvidó de la enfermedad y todo aquello Dina y logré llegar con vida aquí gracias a Dios no porque y aquí hay una triquina y vamos a ir al doctor que vamos a ir a chequearlo vamos a ir a chequearlo mañana primero Dios o el miembro si vamos a ir al chequeo ajá porque ella no tiene que haber fallo no tiene que ir para decirle los síntomas que de repente le caen bye vaya mamita entonces ya les contamos esta trayectoria y le contaron y siguiéramos contándole más todo lo que uno vive del día al día vaya vaya se cuidan mamita gracias por estar ahí siempre a nuestro lado en cada momento muchas gracias cuídense que tengan un lindo día una linda tarde un bendecida noche y que Diosito me las cuide familia linda que son todos ustedes un abrazo bien fuerte hasta la distancia